Un clima muy favorable en todas las escuelas de la provincia de Río Negro, con dos decisiones importantes de la gobernadora. En principio es volver a la presencialidad en aquellas localidades, niveles y modalidades que todavía producto de la restricción sanitaria no habíamos podido volver. Sí en el nivel primario inicial y la modalidad especial nos quedaba pendiente el nivel medio, así que en la totalidad de las escuelas rionegrinas, a excepción del Departamento General Roca, que allí sí pudimos volver en la educación primaria inicial y la modalidad especial. Hemos vuelto a las clases, también con la otra iniciativa que tuvo el gobierno es de adelantar y extender el receso invernal para descomprimir todo lo que es la circulación, habida cuenta que estamos ingresando en una de las etapas más rigurosas de la época invernal y esos días de extensión se van a recuperar la primera semana del mes de diciembre, por lo tanto el Consejo Provincial de Educación está dispuesto a trabajar en la modificación del calendario escolar. Un retorno a clase por los sondeos que estuvimos haciendo ayer sin inconvenientes, los grupos y los distintos agrupamientos volvieron con el cuidado riguroso y minucioso que siempre venimos aconsejando y trabajando que tiene que ver con la aplicación del protocolo sanitario cuidarnos. Así que, bueno, transitando estas dos últimas semanas de cara a lo que va a ser el receso invernal con al menos una semana de presencialidad para aquellos estudiantes que hace un mes que estaban teniendo clase pero en la modalidad no presencial. ¿Se mantendrán los protocolos y se hará un seguimiento de la situación? Hacemos un seguimiento cotidiano, semanal, quincenal y mensual de todas las escuelas de la provincia de Rionero en cuanto a cómo es el comportamiento de la movilidad dentro de las escuelas con un protocolo rigurosísimo. Eso nos ha permitido poder tener un denominador común, no solamente dicho por el Ministerio de Educación sino también por toda la comunidad educativa y por el propio sindicato docente que las escuelas son lugares seguros. De hecho, el menor índice de contagios lo tenemos en nuestra comunidad. Ayer hemos hecho un corte evaluativo de toda la provincia. Hemos tenido en los últimos 14 días 364 casos entre estudiantes, personal docente y no docente. La mayoría lo tenemos en las personas adultas, no en los estudiantes. Y esto tiene que ver con las actividades extraescolares que hacen las distintas personas. Estamos atravesando una pandemia y nadie está exento a un contagio, un contacto estrecho o sospechoso. Pero de un universo de 230.000 personas que atraviesan el sistema educativo, que tengamos el 0,03% es un índice bajo. Aún así, seguimos trabajando en poder seguir con esta conducta rigurosa del cuidado interno de los espacios de cada una de las escuelas. Los alumnos, los estudiantes lo han interpretado de esa manera, las familias también. Los trabajadores de la educación y el personal de servicio también lo han interpretado de esa manera. Y en este contexto podemos seguir diciendo que las escuelas son lugares seguros.